Bueno Tomás, después de cerrar 2013 clasificando para la Copa, ¿cómo afrontáis este 2014, esta segunda vuelta de la liga? Yo creo que lo vamos a intentar hacer lo mejor, lo máximo que podemos para acabar la liga lo mejor que podemos y estar contentos y cuando acabamos que podemos después de final de la liga decir que hicimos lo máximo y ser contentos. ¿Qué le pides al 2014 para el equipo? ¿Para el equipo? Creo que es lógico que has tenido a ascender a Fede y que lo disfrutamos bien el año juntos y que cada uno tiene mucha suerte. ¿Y de aquí? Yo creo que es lo mismo, lo mismo que para el equipo. ¿Estás contento de tu aportación en este final 2013, en este inicio de liga? Sí, bueno en el momento vamos primero, entonces bien, pero sabemos que en un par de partidos nos perdimos por nuestros errores, entonces ahora intentar que el año nuevo no se repite. ¿Crees que con una segunda vuelta, igual que habéis hecho la primera, habrá suficiente para poder subir directos? Sí, pero va a ser muy difícil porque la liga está muy igualada y se puede ver si miras en la tabla que hay equipos adelante que tienen mismas victorias y entonces ahí se ve que la liga es muy difícil y nunca lo sabes cómo va a acabar el partido, entonces tenemos que ir 100% a todos los partidos y luego ya veremos dónde acabamos. ¿Cómo afrontáis partido contra Lorenzo mañana? Lorenzo está en un equipo que juega muy físico, que son muy peligrosos porque han ganado en los últimos dos partidos y uno contra Overo que pierderon solo por un punto y yo creo que vienen ahora con mucho mejor forma que jugamos la primera vuelta ahí, entonces va a ser muy peligrosos y vamos a intentar ganarlo. ¿Y bueno entre el equipo yo creo que no piensan en la Copa, no? No, ahora no, porque la Copa está todavía muy lejos y ahora es más importante la liga jugando y entonces estamos concentrados en el partido que viene y vamos partido por partido y hasta cuando no viene la semana de Copa lo pensamos.